a la COVID-19. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Sí, bueno, en las últimas 24 horas de las 518 muestras recibidas, 73 de ellas fueron positivas, pertenecientes a los municipios Bayamo con 51 y dentro de ellos 4 viajeros, Guisa 18, Bartolomé Manzot 2 y Guayarribi Jiguaní con uno cada uno. Ingresos tenemos hasta el momento 2.547 acá en la provincia, confirmados activos 537 dentro de la provincia y fuera de la provincia, en Santiago de Cuba, 58. Sospechosos 392 y contactos 1.560. La provincia acumula ya un total de 2.473 pacientes confirmados a la COVID desde que comenzó este rebrote de la epidemia. De ellos, autóctonos 2.330 y viajeros 143. Y en la edad pediátrica sumamos ya la cifra de 347 pacientes. En las últimas 24 horas se dieron 560 altas y tenemos recuperados 1.936 pacientes. En nuestras salas de vigilancia intensiva tenemos 60 pacientes en el Hospital Celia Sánchez Manduley. No tenemos en estos momentos pacientes confirmados graves y críticos y tenemos dos pacientes graves y un crítico en pacientes sospechosos de alto riesgo. De los pacientes hoy en la edad pediátrica, los menores de 20 años, que constituye el 13,7%, tenemos 10. De 20 a 39, 26. Y de 40 a 59, 22. Y de 60 y más, 15 pacientes. Predomina la edad entre 20 y 39 años. Masculinos hoy, el total de casos fueron 28 para un 38,4% y femeninos tenemos ya 45 para un 61,6%. Es decir que está predominando el sexo femenino y la edad que predomina es la edad entre 20 y 39 años de edad. Esa es la situación hoy que tiene la provincia en cuanto a la situación epidemiológica de la COVID. Doctora, usted ha hablado de 537 casos activos en Granma. Son 537 personas que hoy están padeciendo la COVID-19 en la provincia. Así mismo. Estos son 537 pacientes confirmados a la COVID, ingresados hoy en nuestros diferentes centros para confirmados. Hoy, unos en los centros de bajo riesgo, unos en centros de moderado riesgo como el CELIA y 58, aparte de esos 537, 58 que son los confirmados de alto riesgo en Santiago de Cuba. Fíjense, cuando sumamos los 537 que están ingresados aquí en Granma y los 58 que se encuentran en Santiago de Cuba, da una cifra de 595 personas. 595 granmenses, 597 compatriotas nuestros, 597 vecinos que están hoy padeciendo esta peligrosa enfermedad. Casi 600 personas, por 5 nada más, son 600 personas y hay que mirarlo así. Yo los convido a los televidentes que están a esta hora con nosotros a que lo veamos de esa manera. Son 600 personas que en Granma están hoy padeciendo la COVID-19. Si por cada confirmado se dice que pueden aparecer hasta 10 contactos, sume cuánto riesgo entraña estar hoy en la calle, estar en la cola o estar sentado en un parque rodeado de personas, haciendo cualquier otra cosa que no sea buscar la enfermedad. Doctora, en el tema de los pediátricos, ¿cómo estamos? Sí, bueno, en la edad pediátrica nosotros hemos venido incrementando, ya la provincia acumula 347 pacientes en la edad pediátrica. De ellos hoy, por ejemplo, de los casos de hoy, 10 fueron menores de 20 años. Afortunadamente, nuestros niños, los pacientes menores de 20 años y los de la edad pediátrica propiamente, que es hasta los 18 años la edad pediátrica, han evolucionado hasta ahora satisfactoriamente y no hemos tenido que lamentar ninguno de estos pacientes, ni graves ni críticos. Pero no deja de ser un riesgo. Estamos escuchando a todos los que asistimos diariamente al doctor Durán, vemos como lamentablemente y muy triste, ya tenemos en el país dos niños fallecidos, uno de 4 años y uno de 13. Y esto nos tiene que poner alertas a todos, a todos. La edad pediátrica es una edad, las primeras edades de la vida es responsabilidad total de los padres y después está la adolescencia. La adolescencia es una edad difícil de manejar, los adolescentes son un poco rebeldes, pero bueno, nos corresponde, nos toca a los padres velar por el cuido de nuestros hijos en estas edades. Hay que buscar ayuda si es necesario, todo aquel que necesite ayuda de los psicólogos. En todas las áreas de salud hay equipos de psicólogos que están trabajando de conjunto con el resto del personal en este tema de la COVID. Y hay que buscar la ayuda con los psicólogos para ver cómo manejamos esta edad, qué hacer con estos niños de la edad dentro de casa para mantenerlos ocupados y que puedan permanecer dentro de la vivienda. Y se sientan cuidados y darles también participación a ellos en todas estas medidas que hay que tomar. Yo pienso que hay que refugiarse en todas esas ayudas, los padres tenemos que armarnos de las herramientas necesarias para garantizar una adecuada protección en estas edades. Gracias doctora por toda la explicación que acaba de ofrecer en nuestro programa, le vamos a estar esperando mañana. Gracias. 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 Gracias.